Hola, buenos días, cuadrilla. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Fernando? Hola, muy buenas. ¿Dónde nos hemos subido? Estamos en el Alto de la Muela, a 10 kilómetros, 15 kilómetros de Zaragoza. Hace fresco, ¿eh? Sí. Hostia, aquí arriba. Jodo. Bueno, pues vamos a hacer sendas. Toma guantazo. Bueno, vamos a hacer unas... ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Que tengo los guantes hechos una mierda? Sí. Vale. Que... Pues eso. Hoy no vamos a hacer sendas. Vamos a hacer sendas. Vamos a aprender a bajar. Vamos a aprender a bajar con Jesús. ¿Qué pasa? ¿Te quiero enseñar yo o tú a mí? No lo sé. Nos vas a enseñar mutuamente. Sí, pues va, pañado. Si te tengo enseñar yo. Bueno, que... Pues eso. Vamos a disfrutar una mañanica de sol con frío. Pero menos que el del otro día, ¿eh? Jodo. Bueno, ala. Adiós. Pues aún con el solazo, hoy salen la Thunder y las Thorn. ¡Thorn! ¡Ja! Solo falta Thorn y el martillo. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Se me ha enganchado el manillar en la rama, tío! ¡Joder! Pues aquí la doble suspensión en este tipo de terreno va todo el rato subiendo y bajando, subiendo y bajando, pero sube y baja lo justo para adaptarse al terreno. No te hace perder fuerza, sino que te ayuda a traccionar con una rígida, con este terreno tan bacheado vas todo el rato perdiendo tracción. ¡Canzada, eh! ¡Oh, tío! ¡Como todo! Esto consiste en tirarse una vez y tirarse otra. Y si no te suele, te tiras otra. Y ojo. Y si te caes, pues... ¡Oh, tío! ¡No te caes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Como cuando iba con la moto en circuito, que antes de llegar a la curva tenías que llevar los deberes hechos. El reducir y el coger la trazada. Es que hay muchas ciclistas que llegan a la subida, al montecillo y llegan con todo el desarrollo del piano. A ver, los deberes antes. ¡Jesús! Dime. ¿Tú sabes lo que es la solescencia programada? ¡Correcto! El tiempo que le ponen a un producto para que se joda, ya hay que tirarlo y comprar otro. Pues el mando este del XTR tiene un año. La solescencia. ¿El XTR? ¿El tope de gama de Shimano? Sí, ya se me han roto dos. Hay un muellecito que se parte y cuando quiere funciona el mande, cuando quiere no. Y si lo tengo, apuntito de caramelo. Y ahora la pregunta, ¿son tus manos o es el aparato? El aparato. Jodo. Pues me parece... Pero tengo pruebas de un cliente que también ha habido que hacer de garantía. Jodo muchacho. Durante los primeros años te lo cubres de mano, pero luego ya... Pues no es nada barato de ese mando, eh. Pues será mejor el XTR. Hostia, esto avisa! Que no me conozco del terreno! Ay, yo no lo sé, yo tampoco. Ni que me lo conocieras con la palma de las manos. Giro las curvas y me encuentro una cerrada por arriba. Oye, en las carreras nadie te va a avisar. Y aquí te estoy preparando para matar, para vincar. Sería la guerra! Llegaremos bien al Aragón. ¡Claro! Te voy a dejar de estar aquí. Pero tengo que saber hacer de los lugares. Yo estoy pensando... Pero en cabelos, te voy a dejar de estar aquí en la barra de en marcha. Tú te voy a dejar para bajar. ¡Claro pues eso! Bueno, loé. Loé. ¡Aragón de las manos! Loé. 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 Aquí tienes que aprender a manejar encima de las piedras, es diferente de conducción De ir en camino bueno a ir con piedrecica, pues lo que dijeron Jorge y Mario de la Titan, era que todos los caminos eran de piedrecicas estas, que terminaban reventados Tira esto ahí, suelta frenos, suelta frenos, suelta frenos, suelta frenos Calla, 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 calla ¡Olé! ¡Venga, tira abajo abajo! ¡Venga, tira abajo abajo! ¡Esta está más guapa! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Toma ahí! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Qué chulo, macho! ¡Me la voy a pegar! ¡Gracias! ¡Qué bonito, maño! ¡Que venga ya la primavera, por Dios! Bueno, pues hoy ha estado, ha estado adelgático de sernos ahí aprendiendo. Vaya aprendiendo, macho. El tema de la batería... Hay diferencia entre la Black. Pero es que me he cargado, he estado cargada esta mañana. Ya, ya, que se gasta antes. Bueno, ¿qué estás diciendo? Que vaya paliza que me has dado, eh. No, pero ha estado chulo, ha estado chulo. Que ya se ha empezado y aquí a dos meses... ¡A tope! Hombre, a tope, pero por lo menos... Bueno, yo ya me entiendo. La mejor manera de quitarse el miedo de las bajadas es entrenar, 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 probar. Y pillar una bajadica que te dé un poco de miedo y bajar. Y luego os da que te dé un poco más de miedo. Y luego un poco más de miedo. Esta última parte ha molado, eh. Bueno. Bueno, escucha, que nos despedimos ya. Que nos vamos a almorzar, ¿sí o no? Bueno, a mí no me conviene lo de almorzar. Bueno, pero yo tengo hambre. Ya pediré unos huevos fritos like. Oye, que... Disfrutar mucho y ya está. Y no dejes de pedalear, eh. Que si paras... ¡Te caes! ¡Vale, pam! ¡Chao! ¡Adiós!